Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos en la Ruta 11, si no me equivoco, aquí a la derecha, al este, de Ciudad Carmín Y vamos a terminar de enfrentarnos a los entrenadores que quedan por aquí para ir, yo creo que hoy, a por el Teniente Surge Tenemos, chicos... tenemos, chicos... problemas Problemas porque hemos perdido ya dos vidas, tenemos dos medallas Y la verdad es que hemos perdido dos vidas por dos críticos Me gustaría dejar de perder vidas por críticos Está feo, está feo, está feo Entonces, vamos a ver si el juego se deja de tonterías con los críticos Y podemos tener un día tranquilo hoy Al menos hasta llegar al Teniente Surge, que ahí entiendo que será un combate complicado Vamos a ver, tú... yo me he enfrentado a ti Hola, mírame, no quiero entrar en la hierba alta No, no me había enfrentado a ti No vamos a hacerlo Vamos allá, pero no hagas trampas, no, no tengo pensado hacer trampas, no No, me encomo a los críticos No, joven Edu, me encomo a los críticos Tiene un Meditide, cuidado Cuidado que esto es lucha psíquico Vamos con Ludwig A ver qué me hace Ojo mágica Buah, te lo resisto, perfecto Y te meto un aire afilado Que te mando al carrer, perfecto Bien Ludwig, eh No me disgusta Ludwig, eh No me disgusta Más combates ¿Qué hubo? Guerra brutal Punto tóxico, ¿en serio? Hueso para verlo que me quita Guerra brutal, no lo falles, no lo falles Jordi, no lo falles No lo falles No me vayas a hacer a gran crítico de aire afilado Vale ¿No falles? Vale Uf Jordi es que Es un poquito arma de doble filo Vale, tiene un esmírgol El esmírgol de emolición y al carrer Chicos, estos combates Los pasamos así un poquito Un poquito más rápido Y los combates importantes Los vemos Con detenimiento Vamos a poner a Cerviño Un poquito aquí a jugar, ¿no? Que juegue también un poco A ver, por aquí va a venir este Voy a esperar Hola Hola, ¿qué tal? Mis Pokémon ya deberían estar listos Si tú lo dices Tiene un deal Daño secreto A ver si lo paralizamos Ataque oso A ver Está golpeado dos veces, ¿no? Sí Me quita, eh Me quita, eh Daño secreto Lo mata de uno Muy bien, Cerviño Kundur Eh... En principio seguimos Y le metemos un escabar ¿Qué es con la Jafilada? No aguantamos a 3 PS ¿Qué haces con la Jafilada, tío? ¿Pero qué haces con la Jafilada, tío? Es que... Vale, falla la Jafilada Mátalo de un escabar, eh Mátalo, eh Mátalo, Cerviño Mátalo Cerviño, mira Se ha apuntado a 3 PS, tío Cerviño va a ser Va a ser clave Cerviño Si ha sobrevivido a esta Jafilada Del Hondur Va a ser clave Tiene que ser clave Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Sube el 21 Sí, sí Sube, sube Sube y... Sube y... Y descansa No salgan más a combatir, eh No salgan más a combatir Por favor Vamos a poner a Nicolás Nicolás A ver qué nos encontramos ¿Me he enfrentado yo a este señor? Eh... Sí Eh... Me he enfrentado a ti Total Eh... Sí Hay un Pokémon muy gordo Sí, el Snorlax A ti me enfrenté al episodio anterior Eso lo tengo claro Creo que me quedaste de aquí, ¿no? No sé si es el último, eh Nunca he ganado Pues esperemos que no sea la primera vez Bulbasur Joder, Bulbasur Bulbasur Venga, méteme otro crítico Bulbasur Venga, venga, méteme crítico Me ha hecho intimidación Me ha hecho intimidación el Bulbasur Danza pétalo Resisto por cuatro, eh Vale, no me he quitado la mierda Imagen Golpe crítico Venga, el Carrer Bulbasur Venga por otra Venga por otra, crack ¿Qué más tienes? Dratín Voy a cambiar Porque estoy intimidado Vamos a ir con batallo Oh, barra dragón, claro Tengo la barra dragón de batallo No lo había recordado Lo he cambiado, pues Por cambiar Porque batallo es rápido Y tiene buen ataque Vale Pues vencemos al Dratín Y vencemos a este tío A este señor Y este ahora sí Parece que es El último Último combate Antes de meternos en el gimnasio De Ciudad Carmi Mecánico Perico Si escucháis gritos No sé, están gritando por ahí A gente en la calle Nicolás Tipo Tierra Vamos con imagen Vamos con imagen Tierra no resiste bichos Si no me equivoco Uf, no le he quitado mucho, eh Tampoco la mía Me va a quitar demasiado Con el tiro vital Eh Le hago triturar Sí, le voy a hacer triturar Tiene Sans Liu Peor defensa especial Que física Lo sabemos Porque yo tuve uno Mira lo que le ha quitado El triturar Vale Solo tiene este Sí Pues ahí lo tenemos, chicos Vencemos a este mecánico Y en principio Ahora sí Podemos confirmar Que no me queda Ningún combate que hacer Sí, yo le he sobrevivido Al veneno Ya lo sabía Lo sabía Porque la ROM Está preparada Para que sobreviven Al veneno Pues con esto, chicos Hemos terminado Vamos a curar Y de ahí De ahí al gimnasio De ahí al gimnasio Tenemos Tres súbditos A los que tenemos Que enfrentar Y tenemos que ponerle Corte a alguno De nuestros Pokémon Esto me gusta poco Pero bueno El corte se puede quitar ¿Vale? Es decir Se lo puedo poner Por ejemplo A Ludwig Que le enseñé Si no me equivoco La Garra Brutal Le ponemos corte ¿Vale? Hacemos corte Y ahora Estando aquí dentro Cogemos La Garra Brutal Y Le quitamos el corte ¿Veis? Le puedo quitar el corte Entonces Ya está Hemos usado cortar Para entrar Pero Me quito el corte ¿Vale? Es algo rápido Lo hago con el Fast Forward Y listo Vale No me voy a poner A buscar lo de los cierres Voy a Enfrentarme a los tres Voy a curar Y ya entonces Hago lo de Lo de Encontrar los cierres eléctricos Que la verdad Es que es un poco molesto Mad Keep Es el Pokémon De este marinero Yo voy con Nicolás No tengo nada De tipo planta Vamos a meterlo En Mega Cuerna A la Cuerna A ver A ver A ver A ver A ver No lo aguanta el Mad Keep Joder Es que Nicolás Mete Clefairi Vamos a cambiar a batallo Que tenemos La demolición Clefairi con sequía Clefairi con sequía Quiere decir Que si yo evoluciono a mi Clefa Igual tiene la sequía Cuidado 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 Vale Q-Bone Voy con triturar Q-Bone tiene más Más defensa física Que especial Creo también Vale Perdón ¿Me has hecho fisura? Creo que no lo mato de otra Creo que se va a quedar un PS ¿Me ha hecho fisura? Menos mal que no me afecta Le baja la defensa especial Punto tóxico del Q-Bone Vale Q-Bone Eres 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 asqueroso Tiene fisura chicos Tiene fisura Tiene fisura Menos mal que no me afecta Menos mal que no me afecta Porque soy volador Porque me ha hecho dos Podría haberme golpeado alguna En caso de no haber sido Beautifly Y la habría moldeado ¿Y este que hace aguantando el hidropulso? ¿Que hace aguantando el hidropulso El Crowleaf? No lo sé No lo sé Pero se está ganando una hostia Vamos que a los Ludwig Chicos Nivel 20 A por el último súbito Antes de enfrentarnos Al Teniente Surge Cuando estaba en el ejército El Teniente Surge Era muy estricto Seguro que sí Seguro que sí Caballero Tito Tiene un Pokémon y es un Doduo Al 23 Guerra brutal Todo más rápido Es lo duro que no Dodrio Es lo duro que no Dodrio No ha aguantado nada Y chicos Estamos listos para enfrentarnos Al Teniente Surge Vamos a ir a curar Que tenemos un Pokémon envenenado Tenemos que hacer otra vez Lo del corte Vale Lo hacemos en un momento Lo ponemos corte aquí Vale Lo bueno es eso Que como las MTs No se gastan Pues podemos hacer esto De poner el corte Y quitarlo Vale Así en un momento Pero si las MTs Se gastasen Esto no podríamos hacerlo Evidentemente Vale Vamos de vuelta Cortamos el arbolito Vale Y ahora ya dentro del gimnasio Volvemos a poner la garra brutal Porque es que Joder Es que hay mucha diferencia Entre uno de aquí y otro Es que hay 25 puntos de potencia Entre un ataque y otro Hay algo Hay algo de diferencia ¿No? Hay algo de diferencia Vale Y ahora tenemos que encontrar Los botones Para quitar los cierres Que de momento No estamos teniendo suerte No 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 Bueno No No Joder Nos quedamos sin opciones Joder Hombre Hay un botón debajo de la basura Púlsalo Vale Y ahora si no me equivoco Después del primer cierre Puede estar en cualquiera De los colindantes Es decir En este de arriba En el de la izquierda O en el de la derecha 33% de posibilidades Este puzzle es una mierda Este puzzle es una mierda De verdad Este puzzle es una mierda Este puzzle es una mierda Este puzzle es una mierda Tío Es que te puedes pasar aquí Media hora perfectamente Es que es cuestión de suerte Es cuestión de suerte Es que una vez encuentras uno Que me está costando la vida Encontrar uno Tío ¿Otra vez va a estar en los últimos? ¿Otra vez va a estar en los últimos? Está en el último Yo flipo Vale, pues otra vez 50-50 O está en este de la derecha O en el de abajo Vale Vale, 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 vale Vale Dejan de molestarme Por un segundo Vale, el combate está a nivel 24 Voy a subir un poquito Voy a subir No vamos a subir No vamos a subir un poquito Voy a subir un poquito Quiero aprender pesadilla ¿Qué hace pesadilla? Rival dormido pierde un cuarto Tengo para dormir Pero no Pierde un cuarto Un 25% de PS No me parece gran cosa Vale, vamos a subir a Cerviño Lo podemos dejar al 23 Ludwig al 23 Y vamos a dejar al 24 A José Ángel y a Jordi Joder, a pata... Vale No quería subir a pata Al 24 Pero lo he hecho Vale Pues así nos vamos a quedar, chicos Ludwig al 23 Patallo al 24 Nicolás al 23 Cervillo al 23 Jordi al 24 José Ángel al 24 Creo que la mejor opción para abrir es Jordi Porque es el que mejores defensas tiene Tiene para recuperarse Tiene entrenadoras Tiene agarra brutal que mete muchísimo Tiene agar venenoso para envenenar Me parece Jordi la mejor opción Y a no ser que tenga delante un tipo lucha Podemos hacer frente a cualquier cosa El normal solo es vivir las luchas Como sabéis Yo creo que... Sí, vamos a abrir con Jordi Y vamos a ver qué tiene el Teniente Surge Si no me equivoco, tiene 3 Pokémon Y el que más tiene es al 24 Que es un Raichu, ¿no? En el juego original Vamos al lío Vamos al lío, chicos Oye, ¿pero qué haces? No resistirán mucho luchando, seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate Paralizaron a mis enemigos Y eso mismo voy a hacer yo contigo ¡Chicos! ¡Vamos a por el tercer líder de gimnasio! El Teniente Surge ¿Qué tienes? Natu Vale, Natu no me parece Un problema Guerra brutal Golpeamos Y puede que lo matemos de una, eh Jordi es maravilloso, eh Jordi es maravilloso Duskull es el siguiente Vale, aquí se hay que cambiar Porque He dicho antes los tipos lucha Vale, los tipos fantasma También entran dentro de ese grupo A los que Jordi no puede combatir Tengo algo para el fantasma Nicolás tiene triturar Nicolás tiene triturar, eh Nicolás puede ventilarse de un golpe a Duskull si quiere Triturar, te la haces de una, eh Nicolás, te la haces de una, eh Bueno, hasta luego Duskull Buenas tardes Duskull Pásalo bien Y el último es El duro de verdad Porque los otros han caído de un golpe Es Octillery Octillery Sigo sin tener nada para los tipos agua Sigo sin tener absolutamente nada para los tipos agua Octillery Eh, ¿qué puede tener Octillery? Es que por tener puede tener cualquier ataque Es que por tener puede tener cualquier ataque Pero a ver, principalmente agua Así que Cerviño no voy a sacar al combate Jordi Y lo vamos tanteando un poco Saca a Patallo y le meto una buena hostia de bomba lodo A ver, vamos a mirar ataques, un segundo Beauty Flight, 44 de ataque 49 de vidrio 49 de ratito 55 de Cerviño, joder 52 tiene el Firo, eh Cuidado Vamos a ir con Patallo Vamos a ir con Patallo Le vamos a meter una bomba lodo Que mete muchísimo la bomba lodo de Patallo Y yo creo que Yo creo que aquí lo podemos tener, eh Somos más rápidos Somos más rápidos, eh No sé si lo matamos de una, eh Puede ser, eh A ver ese Octillery Uf, ni de coña Evitamos las drenadoras Maravillosa jugada Bomba lodo ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Se queda un PS? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¡Lo mato a Patallo! ¡Claro que sí! ¡Chicos! ¡Vencemos al The End of Surge! La verdad que no ha sido un combate difícil Es que no me he quitado ni un PS Le he metido dos One Hit A los dos primeros Y el Octillery me ha querido colar Unas drenadoras Y ha fallado La verdad que ha sido un combate fácil Hay combates fáciles Y hay combates fáciles En los que también tengo un crítico Eh, sí De momento los líderes No están complicando demasiado el juego De momento De momento, eh Llevamos tres medallas Y has quedado cinco ¡Wow! Tú sí que eres fuerte Anda, toma la medalla a trono Vale, gracias, gracias La medalla a trono aumenta la velocidad de tus Pokémon Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran Tú eres muy especial Toma esto Vale, podemos conseguir ya el vuelo Y me da una MT Que no es hondo voltio Una MT Que es ¡Gorrodragón! Tío, justo Justo dije Creo hace nada Y hoy le vendría a Cerviño A prender una Garra Dragón Que gana después el tipo Dragón Cerviño Pues toma Garra Dragón Mira, le voy a tragar Con Fetor Lodo Y Garra Dragón Lo tiene que aprender Y lo puede aprender José Ángel Que también es tipo Dragón Después Que le quito Es que la rueda de fuego está bien, eh La rueda de fuego no está mal, eh Que le quito Le quito el Silbato, tío Silbato para capturar Pokémon y tal Pero 55 de precisión en un combate duro Yo no voy a usar Silbato Voy a quitar el Silbato Silbato Para atrapar Pokémon y tal Está muy bien Pero Pero ya Está bien para atrapar Pokémon Pero ya Pero ya Bueno, chicos Bueno 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 Creo que está bien enseñado A la Garra Dragón, eh Es que acaba siendo un Kindra Kindra con Garra Dragón Y el otro un Flygon con Garra Dragón Es que eso puede ser Eso puede ser una locura Vale, vamos a usar el corte aquí Y chicos ¿A dónde vamos? Pues mira Podemos ir por la Cueva de Iglet Podemos ir por la Cueva de Iglet Y llegar a la Ruta 2 Donde nos dan el destello De hecho No es que podamos Es que tenemos que hacerlo Es que tenemos que hacerlo Vamos a meter repelentes Que por algo compré No, pues se ve que no he comprado Se ve que no Se ve que no Oye Pensaba que sí Pensaba que sí Pero no Repelentes Dame Dame 20 repelentes Por lo menos Sí, sí, sí Repelentes Que vayamos bien servidos de repelentes Que vayamos bien servidos de repelentes Vale Vamos a la Cueva de Iglet Chicos Y podemos hacer varias cositas por aquí Voy a dejarle el corte No le he quitado el corte Porque Vamos a aprovechar ese corte Vamos a aprovechar ese corte Porque ya he consagrado ahora la Ruta 2 Vamos a ir a Ciudad Plateada A por el Ámbar Viejo Vale Vamos a ir a por el Ámbar Viejo Que hay en Ciudad Plateada Y Y para eso hace falta el corte Vale, el Ámbar Viejo Que es el de Aerodáctil Aunque aquí no será Aerodáctil Con entusiasmo Creo que lo conté Entusiasmo hace que aparezcan Pokémon del más alto nivel De la Ruta Claro Parece que aquí pueden aparecer Pokémon Hasta nivel 29 Entonces el repelente aquí no ha hecho efecto Porque me saca 5 niveles ¿Soy más rápido que el Quagsire y puedo huir? Creo que sí Sí, pero cuidado Sí, pero cuidado Voy a poner a Patallo Que Patallo también es rápido También voy a poder huir Si me sale alguno Y con Patallo en principio No tenemos la habilidad de entusiasmo Así que no No va a haber cosas raras Eh Oye, no me creo que aquí no haya nada ¿Esto para qué es aquí? Para decorar Parece que está a modo decorativo ¿Hola? Eh... No Tú aquí me intercambias algo, ¿no? Busco un Trapinch ¿Quieres cambiarlo por Lunaton? No Hostia, qué casualidad Que pide un Trapinch Y tengo un Trapinch Pero claro No quiero un Lunaton No quiero un Lunaton Quiero un Flygon Y aquí, señores Es donde nos da el destello ¿Qué es lo que tengo que...? Creo que tengo que tener 10 tipos de Pokémon, ¿no? A ver Tengo 10, ¿no? Sí, sí, sí Vale Me da el destello Vale, perfecto Ya veremos quién puede aprender el destello Cuando lleguemos al turno en roca Y por aquí abajo ¿Dónde llegamos? Por aquí creo que hay objetos, ¿no? Parte roja Ojo Escama Escama María ¿Esto qué es? Ah, esto es para evolucionar a Clamper Esto es para evolucionar a Clamper Vale, pero aquí no hay nada Entre las flores No hay nada aquí en las flores No parece que haya nada en las flores Pues... Nos vamos Vale, hemos cogido lo que teníamos que coger Bueno, espérate, espérate, espérate Aquí está Ciudad Verde Aquí está Ciudad Verde Y en Ciudad Verde podemos atrapar a un Pokémon Tengo la caña Podemos atrapar a un Pokémon aquí, ¿eh? Podemos atrapar a un Pokémon aquí, ¿eh? Chicos Vamos a poner Vamos a asignar la caña Y chicos Primer Pokémon de ruta, ¿eh? Primer Pokémon de ruta, chicos En Ciudad Verde ¿Qué es? Un Pichu Sí Sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta ¿Qué podemos hacerle? Bueno, tirarle una Pokémon directamente, ¿no? Incluso una Bucea Ball, ¿no? Sirve para los de... Sirve para los de caña la Bucea Ball Creo que sí, ¿eh? Uno Dos Tres Y cuatro ¡Ahí está! Acabo de caer en que Pichu Pikachu evoluciona por Piedra Trona Y creo que no tengo Vale, igualmente Le vamos a poner un mote Lo vamos a llamar William Vale, lo vamos a llamar William Este Pichu A ver Bien Si encuentro la... Si encuentro la Piedra Trona Es... Es muy bien Si no encuentro la Piedra Trona No es tan bien Vale Pero también puedo atrapar Pokémon en Pueblo Paleta, chicos Y ya que estamos por aquí Vamos a hacerlo Y este me enseña algo Come sueños, ¿no? A ver, pero... ¿Qué es realmente? ¡Lanzallamas! 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 Joder No puede aprenderlo José Ángel Tío, José Ángel estaría bien Estaría bien Porque si el resto son físicos Bueno, Nicolás también puede... Es mixto Y José Ángel es mixto también Vale Uf, esto hay que apuntarlo, ¿eh? Esto hay que apuntarlo, chicos Ciudad Verde, lanzallamas Imaginaos que encontramos Un charmante Lanzallamas, chicos Me lo he apuntado por aquí, ¿vale? Rápidamente En Ciudad Verde El tío del comesueños Me enseña Lanzallamas Es que... Es que es una maravilla eso Es que es una maravilla eso Chicos Vale, vamos a atravesar esto de aquí Y vamos a ir ahora Rápidamente A Ciudad Plateada Y creo que con esto Habríamos visto Todas las zonas de corte Que hay aquí al principio Creo que ya no hay más zonas de corte Lo he pasado rápido porque Tampoco es cuestión de estar perdiendo Aquí mucho tiempo Para coger El ámbar viejo Hola Voy a contarte un secreto Creo que este trozo de ámbar Contiene ADN de Pokémon Sería un descubrimiento científico increíble Si se pudiera revivir a los Pokémon con esto Pero mis colegas no me hacen ni caso Por eso te voy a pedir un favor Lleva esto al laboratorio de Pokémon Para que lo analicen Vale Pues tenemos ya El fósil domo Y el ámbar viejo Vale, chicos Así que con eso Podremos Atrapar Con eso podremos atrapar Bueno, podremos atrapar Podremos conseguir un par de Pokémon más Cuando llegue el momento En Isla Canela Vamos a poner un repelente Y vamos a atravesar esta Cueva Digle En principio Ahora sin que salga ningún Quaxaria nivel 29 Hostias Es que lo del entusiasmo Puede estar bien para atrapar Mejores Pokémon, eh Ya no solo a más nivel Sino que claro Si está a más nivel En teoría Claro, si sale al 29 Aquí al 29 Que no te va a salir un Digle Te va a salir un Dugtrio Entonces Como el juego El randomizado Iguala la fuerza De los Pokémon Si es un Dugtrio Va a ser el mejor Pokémon Igualado que un Digle Es decir Ha salido un Quagsire Y aquí que no salió Aquí no salió Hood Hood Puede ser, ¿no? Creo que sí Creo que salió Hood Bueno Pues eso, chicos Que igual el entusiasmo Está bien para Para atrapar El primer Pokémon De las diferentes rutas Tú que me cuentas Si uno de los estudiantes Has visto ya lo otro Tenía algo que entregarte De parte del profesor Oak Quería buscarte Por la ruta 2 Eh, sí Pero yo ya lo he visto Ese tío Debería desaparecer Ahí ese tío Si yo ya he hablado Con él de la ruta 2 Bueno No lo sé No lo sé Vámonos a Ciudad Celeste Bueno, Ciudad Celeste no Ni siquiera necesitamos Pasar por Ciudad Celeste Podemos ir directamente A la derecha Ah, bueno Pues sí Hemos entrado en Ciudad Celeste Por lo visto Pero donde nosotros vamos Es a la ruta 9 Hacemos corte aquí Y en principio Creo que no tengo que hacer Más corte Así que ya Nos podemos olvidar del corte Y volver a poner La garra brutal A ver, aprovecho Para ver el destello Joder Puede aprenderlo Ludwig De todas formas Hasta que tengamos Que hacer destello Ha desaparecido La garra brutal Tengo un amigo Que está jugando La ROM Con el mismo Con el mismo parche este De que las MTs No se gasten Y le ha pasado exactamente Lo mismo De que ha desaparecido La garra brutal Bueno, la garra brutal no Le ha desaparecido Una MT Pues vaya mierda Lo que quiere decir Chicos Que las MTs Pueden desaparecer Y lo que quiere decir Que acabo de perder La garra brutal Joder La garra brutal Este Ludwig Era bastante clave Tío Era bastante clave Era bastante clave En fin Es lo que hay Es lo que hay No puedo hacer nada Chicos El siguiente combate Es a nivel 25 Es contra Egeri En la torre Pokémon De Pueblo Lavanda Así que no podemos subir A más de nivel 25 Vamos a poner de primeras A Ludwig Por ejemplo Ludwig ahora Sin guerra brutal 4 Pokémon Air afilado Joder No lo mata Vale Otro si Bellsprout Air afilado Vale Bulbasaur Air afilado Machop Air afilado Madre mía Ludwig Joder Se ha hecho el equipo entero Aquí tenemos un objeto Que es MT32 Movimiento espejo Vaya mierda Hola Que tal Buenas Krabi Air afilado Aguanta una Me he metido púas Cuidado Cuidado que me he metido púas Anorith Bicho roca Lanzarrocas es súper eficaz No lo mata por poco Pero otro lanzarrocas sí Vale Y ya vamos a quitar a Ludwig Que está a mitad de vida Cerviño Cerviño es que es muy lento Voy con Nicolás Cerviño A ver si evolucionamos a Vibrava A ver si evolucionamos a Vibrava Hola que tal Campista Natu Lanzarrocas Cuidado que es volador Vale Muere de un lanzarrocas Perfecto Pikachu Cerviño Cerviño Y magnitud Frustraceo Menguita Magnitud 8 fuera Vale Y tenemos aquí un cazabichos ¿Quién llevó? Nicolás Vamos con Nicolás Hola Buenas tardes Cadabra Mega Cuerno Adiós Wofet Mega Cuerno Y adiós Vale Perfecto Nicolás sube al 24 Quiere aprender Rafa Que sube el ataque especial Sube muchísimo el ataque especial ¿Le quito lanzarrocas o qué? Sí, le quito lanzarrocas Le quito lanzarrocas Ojo Rafa Que puede ser muy potente Para este Pokémon Y aquí Escamadragón ¿Otra Escamadragón, tío? Tengo tres Escamadragón Tío, no sé si esto se podrá vender Supongo que sí Que se podrá vender A ver dónde está Tengo tres Escamadragón, tío Increíble Bueno, eh, chicos Primero Pokémon de ruta Primero Pokémon de ruta Vamos a poner a Jordi, creo yo Que Jordi aguanta bien Podemos envenenarlo Para que vaya bajando la vida Yo creo que sí Que Jordi es buena elección Para atropellar el primer Pokémon De esta ruta, no, eh, chicos ¡Primer Pokémon de ruta! Que es un Ezao Ezao W o objeto Lo voy a envenenar Bueno, lo voy a envenenar Si deja de fallar acá venenos Te está aún Te está aún Te está aún Vamos a llamar a Pei Un grande a Pei, eh Le he quitado el corte Tengo que atravesar ahora esto Iba a mirar al Zigzagoon Pero no, no voy a mirar al Zigzagoon Ya lo miraremos en el centro Pokémon En el que hay por aquí delante Vale, por aquí Quedan todavía bastantes entrenadores, eh Quedan todavía bastantes entrenadores Vamos con Jordi Eh, no, vamos a ir con Patallo Sí, vamos a ir con Patallo Hola, buenas tardes Tres Pokémon Widen Garra dragón Premonición Cuidado con la premonición, eh Cuidado con la premonición, eh Cuidado con la premonición, eh Cuidado con la premonición ¿Quién tiene buena defensa especial? 35, 36, 39 Jordi tiene buena defensa especial Vale, todavía no me como el golpe Garra brutal Vale, la matamos de una Pampi Cuidado que viene ahora el golpe de la premonición, eh 39 ¿Cuánto tiene José Ángel? José Ángel tiene poco, ¿verdad? Uf José Ángel no Eh, sigo con Jordi Vale, me llevo la premonición No me he quitado nada Claro, es que hay que tener en cuenta que es una premonición de enguida Garra brutal al Pampi Perfecto Ahí está Maravilloso No sé quién llevo de primeras Hostia, me he comido a este Hola, buenas tardes Eh, Kirlia Vamos con... Bomba Lodo Protección Bomba Lodo Adiós Execute Eh... Bomba Lodo Adiós Taballo sube Batallo sube al 25 Quiero aprender Tajo Cruzado Prefiero... Prefiero la demolición, eh Tajo Cruzado me parece... Un movimiento... Peligroso Peligroso Eh... Tenemos un Gasly Vamos con Cerviño ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho No lo he ido Colón en el Cerviño, aguantas, ¿no? Bueno, no me quita nada Maritud 8 Adiós Aaron Vamos con José Ángel Podría haber seguido con Cerviño, eh Pero... Cambiamos a José Ángel Hidropulso Lo aguanta porque está lloviendo Tira... Eh... Porque está en la sequía, perdón Hidropulso es fuera ¿Y aquí qué? No hay nada Hombre, no hay hierba diferente Cuando no hay hierba diferente Parece que no hay nada Objeto... No hay nada oculto Ni nada Vale, tenemos aquí un montañero, chicos Tenemos a batalla al 25 No puedes subir más nivel, eh Y quedan bastantes combates Hola Eh, ¿me enseñas la fuerza que tienes? Eh, sí Es lo que intentaba Hola, eh... Sumis Mega cuerno Falla Fraudón me baja la velocidad ¿Por qué fallas dos megacuernos seguidos, tío? Joder Poliwag Eh... Poliwag, Poliwag, Poliwag Eh... Me ha bajado mucho la velocidad Así que voy a cambiar a batallo Es un Poliwag Tampoco debería darme mucha experiencia Y para terminar un Slakoth Tenemos Demolición Vale Y ahí lo tenemos, chicos Vale ¿Es el último combate? No ¿Hay algún objeto por aquí? Pues seguramente hay algún objeto por aquí, eh Vamos a enfrentarnos a esta Monkey Monkey Vamos a tirar de... Imagen Le quitamos de la mitad de la vida Inversión Vale, resisto por 4 de inversión, eh Cuidado con la inversión del Monkey, eh Cuidado con otro Pokémon Con Nicolás, no Pero con otro Pokémon podría ser peligrosa Y aquí Colmillo Dragón Esto sí potencia movimientos de tipo Dragón, ¿verdad? Esto sí, ¿verdad? Esto sí, esto sí Pues se lo vamos a dar a batallo Que tiene la guerra Dragón Y que ahora mismo creo que es el mejor en ese sentido Y el montañero este ¿Eres el último? Diría que sí Que eres el último Me acuerdo, no lo falla Perfecto War Torrel War Torrel Eh, vamos con... ¿Móbalo? Robo No sé qué me ha robado No sé qué me ha robado El objeto no, ¿no? No me jodas No, no Pues chicos Hemos pillado ese objeto Hemos enfrentado al montañero Y ahora sí Parece que podemos llegar al centro Pokémon Y en el centro Pokémon dejamos el episodio Creo que es un buen punto De este episodio de hoy Donde hemos conseguido la tercera medalla Uy, ruta 10 Uy No, no, no Quieto, quieto, quieto Vale Hay una dominguera por aquí abajo, ¿verdad? Sí Hay una dominguera por ahí abajo Pero bueno, ya la enfrentaremos en el siguiente episodio Tú me das una piedra eterna Tengo... No No tengo 20 tipos de Pokémon De hecho tengo 10 clavados Para haber recibido el destello Pues chicos Ruta 10 Tenemos que atrapar Pokémon Nos enfrentaremos a la dominguera Y por supuesto Entraremos al túnel roca Para llegar a Pueblo Tabata Chicos, dejamos el episodio aquí Tercera medalla conseguida Sin perder vidas Aunque ya llevamos dos Perdidas Pero bueno, vamos bien Yo creo que no vamos nada mal Que el equipo más o menos se va afianzando Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chau